... ...similar a lo de la noticia. Tenéis que señalar la sección del periódico donde encontréis la noticia, el titular, se puede tener antetitulo y subtítulo, la entradilla donde se presenta el personaje, foto, quiere foto y luego el cuerpo de texto es la entrevista en sí. Puede tener un cierre, ¿vale? ¿Qué es el cierre? La parte final de conclusión de la entrevista. También podemos encontrar la entrevista destacados y la diga, igual que en la noticia, ¿vale? Sacad los periódicos, los que tengáis. El representante del equipo, Laura, Alicia, Carlos y Candela. ¿Para qué son todas las entrevistas? ...y el titular va entre comillas, ¿vale? Si tenéis el diario de Sevilla, en la contraportada suelen venir en revista. El periódico deportivo va, ahí también revista, en la revista del corazón, ¿vale? ¿De acá? ¡Aley! Y bueno, después de la....... ¿Qué has hecho aquí que estamos en la narra?, ¿vale? ¡Esto! ¿Qué va así? ¿Un trinjbür그, ¿qué va? ¿Ale, no? No, ¿qué quieres... Es un trinjво Then, ¿cuál Victory? ¿Pens guyік? ¿Cuál es una sidra? No. ¿infanovna? Venga, al cine. No, al... Sí o me. Sí. ¿El fotógrafo lo has encontrado? ¿Quién es el fotógrafo que ha hecho la fotografía esa que tiene el periódico? El profesor. El fotógrafo. Los elementos de la entrevista, que hicimos la actividad. Ahora, estuvimos analizando una entrevista, que es la de Emilio Calatayud. Luego también, los rastros del diálogo, porque la entrevista es un diálogo, que vimos un fragmento de una película. Cuando estemos repasando para el examen, haremos otra práctica de los rastros del diálogo. ¿Vale? Con otro fragmento. Y ahora, lo que vamos a hacer es escribir una entrevista. ¿Vale? La actividad es la siguiente. En pareja, tenéis que elegir un personaje histórico importante. ¿Pareja técnico? Sí, tiene que ser pareja dentro de su equipo. Sí, pero histórico importante y relevante y que haya aportado algo. Por favor, ya como esta es la última clase de tercero que hacemos en esta ciudad, las mujeres también existen y las podéis elegir para que las entrevistas. Pero eso lo han escogido a una. Bueno, sigo. Una vez que ya tengáis elegido el personaje, lo que tengo que hacer es investigar y documentar sobre esos personajes. Su vida, qué es lo que ha hecho. ¿Vale? Y ya, una vez que me he documentado, el tercer paso es redactar. ¿Qué elementos tiene que tener vuestra noticia? Que hay que tener un titular. El titular tiene que ser una frase que traigáis de que estéis en la entrevista la más importante. Las tenéis que poner entre comillas. ¿Vale? ¿Entendéis? Después, la entranilla, se redacta la presentación del personaje. Y por último, el cuerpo de texto, que lo vais a redactar en estilo directo, pregunta-respuesta. ¿Lo entendéis? Sí, ¿no? Y ahora, pensar que esa entrevista está escrita para la prensa escrita. No para la tele ni para la radio. Por tanto, no podéis decir, buenas tardes, estamos aquí con este personaje. Para hacer una entrevista. Eso no, porque yo me lo estoy leyendo. Lo estoy leyendo en una revista, en un proyecto y eso no se escribe así. ¿Vale? ¿Por qué? Pues si pone buenas tardes, yo me puedo estar leyendo la revista por la mañana. Entonces, no tiene sentido. Cuando hagamos la actividad, que la haremos en el proyecto final, de manera oral, ¿vale? Porque vamos a trabajar la parte escrita y luego la parte oral, sí que pueden hacer ese tipo de entradas. Ahora, dudas, Marcos. ¿Qué? Marcos. 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 ¿Qué? ¿Qué? Que la entradilla de la entrevista es la presentación del personaje. ¿Vale? Imaginaros en la otra clase, por ejemplo, uno de los personajes que han escogido, Michael Jackson. Que ya os digo que podéis escoger de todos los ámbitos. Pues en esa entradilla tenéis que presentar a Michael Jackson, decir quién es, las cosas que ha hecho importantes, puede ser personaje fallecido o no. Que se llama tipo de entrevista y tipo de preguntas. Si está en el saldo. Bueno, las preguntas cerradas son preguntas con una respuesta corta. Vamos a evitar este tipo de preguntas, ¿vale? En vuestra entrevista, porque son más bien entrevistas para sin cuestionarios. Por ejemplo, por espuma, ¿tienes hijos? ¿Cuántos son preguntas con una respuesta corta? Y eso no vamos a sacar una información del personaje. Así que, el down es ese tipo de preguntas. Después, las preguntas abiertas, que son las que tendréis, las más importantes, las que debéis usar en vuestra entrevista, es la que el entrevistado expresa su opinión. Por ejemplo, cuando vivo en la entrevista, me digo que a la Tayú. ¿Lo estáis entendiendo? Vea, preguntas, sondeos, que sirven para profundizar sobre un tema que ya se ha preguntado. Mira, un periodista se tiene que preparar la pregunta. Pero luego, en función de la respuesta que te da el personaje, tú puedes ir cambiando. Para profundizar, lo hacía Jesús Quintero en la entrevista. También. Y el último tipo de preguntas son las preguntas comentarios. A ver, las preguntas comentarios son... Tú vas a hacer, como periodista, una pregunta sobre algo que ha pasado hace tiempo. Entonces, lo que tendráis que explicar, ese hecho, para poder preguntarles sobre el tema. Vea, por ejemplo, Pablo... ¿Tú ya lo tienes que pensar, lo vas a hacer de Pelé? No, de Ronaldinho. No, de Ronaldinho. Pues que sea... Vamos a imaginar a Maradona, ¿vale? Entonces, si sabéis que Maradona marcó un gol con la mano, que en la final de un índice mundial se conoce como la mano de Dios. Si hubiera Bar, en aquella época no hubiera ganado Argentina. Entonces, claro, como hay muchas personas que van a leer la entrevista que no saben esa anécdota, pues la pregunta comentario sería, el periodista comenta ese hecho y sobre ese hecho ya formula la pregunta. ¿Vale? ¿Has informado de todos los equipos y el personaje que vaya a entrevistar, por si he parido o no? ¿Vale? Vea, Teresa... Miriam. ¿Personaje? ¿Estamos viendo a Michelle Obama o... O... ¿Estamos viendo a Michelle Obama? Eh, Julio Iglesias. Julio Iglesias. María y Nacho, ¿hay mundo? Sí, mamá. ¿Qué personaje ha hecho el título? Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Vale. Marta y... María, lo que tenéis que hacer... Ya, que me estaba comentando por ahí... Hasta que no... Primero se redacta el cuerpo del texto. Cuando terminéis de redactar el cuerpo del texto se redacta el titular, el titular es lo último. No es que el titular tiene que ser algo que ha dicho el personaje. Como ya sabéis que ha dicho el personaje hasta que no lo redacte. ¿Y este titular está ordenado? ¿O puedo escribirla en la entrevista? Sí, ahora... Como ya para que te quede bien en la entrevista deberías incluir unas fotos. Entonces mejor hacerlo con vuestros dispositivos. Pero si solo tenéis móviles lo hacéis en el cuaderno. Bueno, hay que ver las tablas con vuestras. Vale. Vamos a tomar 100 más. Yo con sabor. ¿Y qué vales los personajes? Chiquito de la calzada. Chiquito de la calzada. Bueno, muy histórico, muy histórico no, ¿eh? ¿Pablo Murcia? No, pero sí. Vale. Pues... Después voy para allá y me lo comentáis. Venga. ¿Alicia? Yo voy con Natalia y lo mando a dejar en las calles. Con los fallecidos. Es muy importante. Cuando mencioné las calles más conocidas, para esto la aseguro. ¿Cuándo es? Dime. ¿Dani y Joshua? Sobre la línea. No sé quién es la verdad. ¿Ya lo acordamos? ¿Quién? No, de los colores de Google. Ah, claro. Quiero que siga el mando de... ¿Quién es ese? Vale, vale. ¿Y qué es el título de la entrevista? ¿Y qué es el título de la entrevista? André, ni ni esta. Bueno, vamos a ir. Mucho de la entrevista. Mucho de la entrevista. Mucho de la entrevista. Yo voy conceteño. Vamos a escoger a Flor y para mujeres. ¿A quién? Hay mujeres. Balsaduro. Hay mujeres. ¿Cuál es? ¿Eh? ¿A usted que no tengo ni idea de quién es? Nos tratamos bien, si lo hacemos entre Cidacarro o Malala. Sobre Cidacarro o Malala, vale. Los dos personajes también. ¿Y vosotros dos? No, nosotros vamos a Cidacarro primero. Vale, estoy guardando Maradón. Bueno, Pablo con Alejandro. Vamos a Cidacarro y Pérez. A Pérez. ¿Y vosotros dos? Javi y Cidacarro. En Cidacarro. En Cidacarro. En Cidacarro. Venga, un futbolista. Venga. 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 Gracias por ver el video.